Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la famosa escuela primaria Alfonso Rodríguez, ubicada en la calle Falcón, esquina con la avenida Matamoros. Una escuela que se inauguró en el año de 1917, o sea, sé que hace más de 103 años tiene la intimidad de esta escuela. Vamos a entrar a hacer un pequeño recorrido para que conozcan los que nunca, o las que nunca, verdad, porque pues es una escuela de niñas. Entonces para que conozcan las que nunca estuvieron aquí y para las que estuvieron pues se acuerden de lo que algún día vivieron en esta escuela. Miren, estamos aquí en una placa de exalumnas distinguidas, entonces pues ahí están algunos nombres, por si es que reconocen alguno. En reconocimiento a exalumnas distinguidas de la ciudad de Torreón, Coahuila, esto fue en diciembre de 1992. Por este lado tenemos la placa de los 100 años, que es de 1917 al año 2017. Ahí, este, pues han sido tres años más, o sea que 103 en total. Este me imagino que es el lugar donde les vendían pues sus dulces, ¿no? Las gorditas. Y vamos a ir al área de los bebederos que, imagínense estos bebederos de hace tantos años. Ahorita la escuela Alfonso Rodríguez todavía está en funcionamiento. Y miren los, los bebederos. Cuando no nos hacía nada el, pues, el dengue, la influencia, o la influenza, este, y pues cuando ni el coronavirus, pero miren, de aquí uno, de aquí uno antes tomaba agua. Y pues la neta, cual que el óxido y que la chingada y que el resto y que el otro. O sea, eso no existe aquí. Este viene siendo el portón del área de la parte de atrás. Aquí en esta escuela hay muchos zumitos. Miren, vamos a ir acá al área de las canchas, que ya tienen sombra, ¿verdad? Pero como, como verán, pues, cuando a nosotros nos tocó, allá por los noventas, ochentas, pues era sol puro. Pero ahorita, pues ya, ya está todo techado. Tiene sombra, maya sombra. Este, acá hay un, pues una pintura, ¿verdad? De los cien años, de la escuela Alfonso Rodríguez. En esta escuela se dicen muchas leyendas, como que antes fue un reclusorio aquí. Miren, acá hay otro puestecito, que me imagino que es de lo mismo, ¿verdad? Que venden dulces y gorditas. Pero miren, esta es la escuela Alfonso Rodríguez. Yo nunca había entrado en lo personal. Pero les comentaba que de esta escuela se dicen muchas, muchas, este, leyendas. Para empezar, que fue un reclusorio antes de que fuera escuela. Esa es la primera. La segunda es que de estos salones, de alguno de estos, a la altura de esta parte de, a esta parte del patio, se suicidó un niño hace muchos años, ya cuando era escuela. La otra leyenda es que acá en los baños se aparece una maestra, supuestamente. Entonces, pues, miren, aquí están los baños que hoy ya hay de caballeros y de damas porque antes aquí era puro de niñas. Entonces, los baños, pues, para acá son los niños y para acá, de hecho, está de color rosa. Son las niñas, pero miren, es para qué. Se acuerden los que estuvieron aquí, las que estuvieron aquí, se acuerdan de... de su infancia, ¿verdad? De los momentos gratos que uno pasa también en la primaria. Vamos a subir las escaleras y también para ver los pasillos. Pero miren, acá, de este lado de las escaleras está este edificio, que ese edificio es muy antiguo, que luego vamos a ir también a grabarlo. Pero miren, estos son los... las escaleras y los salones que se... pues, que hay aquí, ¿verdad? En la... en la famosísima Alfonso Rodríguez. Vamos a ver si está uno abierto. Este creo que está abierto. Pero miren, miren los salones de antes, ¿eh? Me acuerdo que todavía siguen al estilo antiguo. Pero miren, aunque pues ya hay pintarrón, ¿verdad? Antes, en nuestros tiempos o en mis tiempos, era de gis y el pizarronzote verde, ¿verdad? Entonces, pues, miren qué bonito, es bonito recordar esto, porque se... me acuerdo que también en la primaria nos mandaban a hacer cortinas para el sol y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? pero... miren los escritorios. Este es el gabinete del profe, ¿no? Donde deja sus... aquí en este caso parece ser que es de... de la maestra Ale. Pero miren, todos los materiales, todos... esto es bonito, a mí me gusta mucho visitar este tipo de lugares porque se acuerda uno de muchas cosas y porque la verdad, pues, es donde uno pasó unos momentos muy bonitos, ¿verdad? De su vida, que es la infancia también. A veces dura, a veces, este... pues, a veces no tan complicada, pero... pero bonita, ¿verdad? Siempre bonita la infancia. Miren acá, otro salón. Biblioteca del aula... ah, dice allá. Y miren, qué chido, la verdad es que... ahí en el pintarrón dice, hoy es miércoles 18 de marzo del 2020, como que fue el último día que se presentaron aquí por la pandemia, miren, ahí se quedó. Ahorita estamos a 30 de noviembre del 2020. 30 de noviembre. Y... ah, déjenme cierro bien. Y pues, esas son muchas de las leyendas de la... ah, y de las niñas también que se... que en todos los salones, miren, en el segundo A, se escuchan ruidos de niñas, se escuchan... pues, niñas jugando, y muchas leyendas que hay aquí en el... miren, acá hay otras escaleras y estas vamos a ir para... me imagino que es para la otra área de los... de los salones y que tenían una vista muy bonita. Miren, esto es lo que se puede apreciar desde casi el tercer piso de la escuela Alfonso Rodríguez. Pero miren, una... una vista muy padre, ¿no? Y de este lado... me imagino que era... primero, segundo y tercero, algo así, me imagino que está distribuido esto. ¡Ay, c... asusten! Y acá... miren, aquí hay un... un 5. Este... pero miren, los salones, todas las bancas rositas, y... y miren, qué bonito todo eso. Pues estas son las escuelas de nuestra comarca lagunera, de nuestro México, muy al estilo de nuestra cultura, ¿verdad?, mexicana. Este... miren, el sexto... y pues miren la vista que hay desde aquí también. Entonces, pues ahí quedó... para los que... para las que también no la conocían, las que no estuvieron aquí, y para las que estuvieron en Alfonso Rodríguez, pues se acuerden de su infancia y de sus momentos especiales de primaria. Cuídense mucho, que tengan muy buen día, y ánimo laguneros a rajarse a su rancho. ¡Saludos! Gracias. 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 Gracias.